Después que te entregué, la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga, vida mía Si el corazón le canso, le siente Tu voz, tus ojos y tu pelo Lo ciego en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué, la vida mía